Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comiendo Rico, transmitiendo desde San Antonio, Texas, para el resto del mundo. Mi nombre es Jaime Marín y el día de hoy te tengo una receta, más que una receta, es un antojito que se me ha dado desde hace algunos días. He tenido ganas de comer algo así, estilo oriental, que pique y que al mismo tiempo tenga una gran combinación de sabores. ¡Excelente! El día de hoy te voy a enseñar cómo preparar carne estilo husín o en salsa husín, o también conocida como carne mongola. Es así como se prepara. Carne, en este sentido estoy usando carne tipo fajita, así es como se conoce aquí en San Antonio, pero tú puedes usar arrachera o también lo que le llaman skirt. Usa este tipo de corte, más o menos aquí lo puedes ver con detalle. Jengibre, finamente picado, o ya, finamente picado. También ajo, finamente picado. Salsa husín. Esta salsa la puedes encontrar en la sección de comida internacional de todos tus supermercados. Estoy seguro que no vas a tener ningún problema al encontrarla y te voy a dar más detalles de esto en nuestra página de comiendorico.net. Salsa sriracha, para que nos dé un poquito de picante. Vamos a utilizar vinagre negro, de preferencia úsalo el que es el chino, que es el original. Si no tienes acceso a este vinagre negro chino, entonces puedes usar vinagre rojo. También, muy importante, vamos a utilizar aceite de sésamo, sesame oil o aceite de ajonjolí, como se conoce en español. Salsa de soya y semillas de ajonjolí o semillas de sésame. Es así como se prepara. Como siempre, amigos, para las cantidades exactas, junto con su receta por escrito, visita nuestra página web en comiendorico.net. La liga que te va a llevar directamente a donde puedes encontrar esta receta, está aquí abajo, en la descripción de este video. Mientras tanto, ¡comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro marinado. Este es el básico, ¿no? Entonces, para eso le vamos a poner así una porción generosa. Fíjense de qué tamaño son la carne que tengo. Entonces, aquí tenemos una porción ciertamente generosa de lo que viene siendo la salsa Hussein. Le ponemos nuestra salsa Siracha. Esta es completamente a tu gusto. Si quieres que pique más, le pones más. Si quieres que pique menos, le pones menos. Completamente a tu gusto. Le ponemos un poco de salsa de soya. Aquí, un poquito, así como viste. Le ponemos un poco de aceite de jengibre. No, perdón, de sesame oil. Aquí es importante. Ten cuidado porque es muy fuerte. Entonces, ponle poquito. A veces poquito es mejor que mucho. Vamos a dar un poquito de sabor, así como viste. Después de eso, también le vamos a poner el vinagre. Entonces, ponemos el vinagre. Perfecto, perfecto, perfecto. Y muy sencillo. Ya simplemente agregamos lo que viene siendo el ajo y el jengibre o el ginger. Revolvemos perfectamente bien nuestros ingredientes. Muy bien, ahora ya que están revueltos nuestros ingredientes o integrados, vamos a probarlo. Vamos a darle una pequeña probadita. Está bueno. Le voy a poner un poquito más de chile. Un poquito más de chile. Y un poquito más de vinagre. Quiero que sepa un poquito más ácido el sabor. Ahí va, perfecto. Todo esto es al gusto. Lo revolvemos. Muy rico. Entonces, ahora probamos otra vez. Muchísimo mejor. Más auténtico. Sabe, ahora sí que sabe a chino. Comida china. Riquísima. Ok, perfecto. Voy a separar esto. El siguiente paso es... Voy a cortar nuestros visteces para que nos puedan caber muy bien aquí en nuestro bowl que tenemos. Oh, mira nada más. Fabuloso, papá, fabuloso. Entonces, los cortamos. Este es el tamaño de los visteces. Los puedes ver. Están medianos o tal vez grandes, ¿no? Entonces, los voy a partir en pedazos pequeños, uniformes. Ok, aquí lo puedes ver. Este es el tamaño que estoy haciendo para que lo puedas ver. Lo voy a poner directamente en nuestra salsa, nuestro marinado. Y los vamos a revolver. Así, generosamente. Ya que tengo todos los visteces acá, con toda la carne, la voy a volver generosamente. Quiero cubrir todo, 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 que quede muy bien. Fíjense cómo está espesita, ¿no? Está completamente espesa. Que ese es el propósito. Queremos que se embarre bien aquí. Dale la vuelta, dale la vuelta sin miedo. Ok, ya que tienes la carne así, completamente integrada, perfectamente embarrada del marinado. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. La vamos a tapar. En este caso, yo tengo este bolo maravilloso que me ayuda mucho. Tú lo puedes tapar con plástico, no importa. Y lo voy a poner en el refrigerador por las siguientes 4 horas. Mínimo 4 horas. Si lo puedes dejar 12 a 24, el sabor va a ser un poco más penetrado. Mientras tanto, 4 horas y seguimos al siguiente paso. Ya pasaron 4 horas de marinado. En este caso, perfecto. Miren nada más cómo se ve la carne. Se ve cubierta. Se ve, pues, bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Aquí está. Entonces, lo vamos a poner en un refractario. Y a este refractario le vamos a poner unas servilletas. Porque lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el exceso de la salsa que le haya quedado la carne. Porque como es una carne, una salsa espesa, pues le va a quedar un exceso. Y no queremos que este exceso se quede para que se queme. Lo quitamos así, lo ponemos. Y se lo quitamos. Como ustedes pueden ver, este exceso. Muy bien, así quedamos. Ni tan tan, ni muy muy, ni tan tan. Entonces, si lo hacemos, si quieres lo volteas. Perfecto. Ok. Esta es la forma. Idealmente, esta carne se debe de hacer en la parrilla, afuera, en uno de esos asadores de jardines bonitos. Pero, en este momento yo no tengo uno de ellos. Así que lo que estoy haciendo es utilizando una parrilla de hierro forjado de la marca Lodge. Buenísima, altamente recomendable, donde estoy preparando esta carne. Ahora, primero que nada, la vamos a precalentar, que quede a fuego medio. Después de eso, le vamos a agregar el aceite. Lo ponemos generosamente por toda la parrilla para que se cubra muy bien la superficie y nos dé una oportunidad de que tengamos un cocido perfecto en nuestra carne. Así que, este es el paso que tenemos que seguir y continuamos. Una vez que tenemos la parrilla perfectamente bien aceitada y que está caliente, entonces, pues, realmente el siguiente paso se explica solo. Bueno, vamos a poner cada uno de los pedazos de bistec sobre la parrilla, los acomodamos de manera uniforme y tenemos cuidado en estos momentos de que se cuezan. Los vamos a cocer por aproximadamente 3 minutos de cada lado. Es importante que ustedes no los aprieten para que no se les salga el jugo y que los cuiden. No necesariamente son 3, pueden ser 2 minutos y medio, pueden ser 3 minutos y medio. El tiempo siempre es variante. Entonces, vamos a continuar con este paso hasta que terminemos con el cocimiento de todos nuestros bistecs y continuamos. Aquí está, mis amigos, ya la saqué de la plancha. Quedó perfectamente bien cocida. Como les digo, ni muy, muy, ni tan tan. Como se fijan, aquí la salsa no está quemada, sino todo está al punto. Pues, esta carnita así tipo mongolian, me la voy a comer con un arroz frito delicioso. La receta también está en la descripción del video. Este arroz junto con esta carnita, comida china en casa y mejor que de restaurante. Pues, ¿cómo lo ven, mis amigos? Aquí está la carne estilo mongolian. Deliciosa, buenísima. Yo ya le puse aquí su platito. Miren ustedes cómo está con su platito. Ahí está perfecto. El arroz chino que hice, frito la carne. Miren ustedes cómo quedó buenísima. No está ni seca ni quemada. Está ni cruda, perdón. Está buenísimo. Una excelente combinación. Aquí que no me estorbe tener el cuchillo. Se me está haciendo agua a la boca. Cuatro horas de marinado. Me encanta. Definitivamente, este tipo de comidas me gusta mucho. Y me gusta mucho la oportunidad de poder mezclar sabores, conjugarlos. El truco, como siempre les digo, amigos, es el equilibrio de todos los ingredientes para dar un sabor continuo, agradable. Ni que uno sea más grande que el otro. Esta es una excelente comida, yo le llamo la carne mongolian, mongolian style of beef, buenísima, con arroz frito. Ya vieron qué fácil se prepara. A todo mundo le va a gustar esta receta, está fantástica. Como siempre, amigos, si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like, dejen su comentario. Visiten nuestra página web en comiendorico.net, en donde podrán encontrar esta y muchísimas otras recetas. También, visítenos en nuestra página de Facebook, en donde tendrán la oportunidad de poder interactuar con otros miembros de la familia de Comiendo Rico. Como siempre, amigos, existen muchísimas maneras de cocinar. Y esta es una de ellas. Comiendo en casa, se come mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!